Una despedida, una retirada de la Muda Fanta y Reto del año 1992 con letra de Robert Castro, con música de Queen. Vamos a hacer las canciones en un nombre temático en forma de regiones. Vamos a hacer dos canciones uruguayas, vamos a hacer dos argentinas, dos de los ritmos, dos villancinos. Así que la siguiente, ¿qué es otra canción uruguaya? De Rosana Tadei o de El Sorreiro. Gracias.